pero hoy vengo a hablar a ustedes precisamente de la situación de el que es arrestado o en la frontera entrando a los eeuu o el que es arrestado estando ya dentro de los eeuu y por andar en cosas indebidas tomado exceso de velocidad y aunque no había razón por cual detener la persona es arrestado después de haber estado un tiempo en los eeuu quien puede hacer esa persona vamos a hablar primero de la persona que está entrando desde el exterior cruzando la frontera y lo agarran entrando a los eeuu o al poco tiempo de haber entrado quien puede hacer esa persona para que él o ella salga a la calle y no sigue siendo detenido típicamente lo que puede pedir la persona entrando por la frontera al ser detenido por inmigración es una forma del asilo político lo que se llama establecer el temor creíble de volver al país de uno esto no quiere decir que la persona tiene que demostrar que definitivamente lo ya tiene ese temor y no puede volver a su país porque al establecer de que hay más posibilidad que no que pasará algo a él o ella en su país debido a la situación de las gangas la violencia doméstica esto problemas familiares económicas etcétera es posible que la persona establece un temor creíble antes del departamento de asilo y al hacerlo pues entonces la persona típicamente es puesto en libertad y permitido ver un juez de inmigración posteriormente donde lo ya sigue con su caso de asilo político esta situación de pedir el temor o establecer el temor creíble se presta básicamente a todos los países hoy día así que el hecho de que uno esto sea de méxico y de otros países no quiere decir de que lo ya es más siendo uno hoy día de méxico presta la persona realmente para poder pedir esto porque méxico tristemente está pasando por una etapa en su historia muy mala hacia el crimen la violencia etcétera y el mexicano al establecer que lo ya tiene temor de regresar puede salir a la calle después de ser detenido y puede posteriormente enfrentar la corte pero siendo persona libre es sumamente importante que ustedes buscan abogados en estas situaciones y el hecho que la persona haya firmado su deportación no importa porque tal vez se puede establecer de que lo ya no fue ofrecido posibilidades y un abogado puede interceder rápidamente pero rápidamente y aplicar al temor creíble aunque la persona firmó su deportación en otras palabras en resumen si usted tiene a alguien quien es detenido al entrar a los eeuu no dejen de llamar un abogado y que los representen y por supuesto si usted desea a nosotros ahora bien el que está ya en eeuu tiene más opciones si uno después de estar en eeuu es detenido por andar tomado en su automóvil va exceso de velocidad esto lo agarran intoxicado públicamente hay un asunto que envuelve esto agresividad hacia su pareja lo que resulta en que la persona sea detenido el que ha estado acá un tiempo tiene muchas opciones inclusive el que tiene dos años o más en los eeuu no puede ser deportado al no ser que él o ella el detenido es permitido de ver un juez de inmigración mi mensaje hoy es si usted tiene un familiar que es detenido no dejen de llamarlos yo quiero ser su abogado y el que saca su ser de esa detención y para que esté en casa con ustedes de nuevo gracias